¡Muchas gracias a todos! Nos acaba de comentar que hubiera cansado estar con nosotros más tiempo, pero que es imposible. Se está surgiendo urgencias, justo como hoy, y vamos a tener un poco de oportunidad de compartir con ustedes. Nos hablamos de ver con los hermanos Jesús Rodríguez Zamora, nuestro visitador y, como tal, presidente de la Comunidad de Educativas, con la vuestra, por supuesto, con el puerto de desplazamiento, y también con la de todos aquellos que ahora mismo nos pueden estar viendo a través de la cámara, estamos entrando y entiendo, y así haremos con las actividades que tenemos e incluso daremos oportunidad para que puedan trasladarnos sus inquietudes y preguntas. Así que aquellos que estáis ahí, ahora os pueden venir también a este encuentro. Creo que lo primero es intentar transmitir con la estrategia quiénes somos, para hablar un poco del mapa. Yo creo que lo más importante es que somos la SALE. La SALE somos una institución, una institución, una institución, una institución, que tiene presencia desde el siglo XVII, donde, como que está la SALE, empieza con la aventura, y que actualmente estamos en todo el mundo en 77 países. Tenemos como 1.000 golas educativas, más efectos de escuadres, unos centra de educadores, y cerca de un millón de alumnos. Eso es la SALE a nivel mundial. Y aquí, en un momento que llamamos Instituto Almer, que es nuestra calidad norteamericana, y que abarca lo que es España, Portugal, y de manera puntual, Andorra. Tenemos 120 golas educativas, 5 colegios, 3 metros universitarios, y el resto 17 golas sobrenaturales. Tenemos unos 1.000 y pico educadores y unos 80.000 golas. Entonces, nuestra realidad. Juan Bautista de la SALE, nuestro fundador, ya por el siglo XVII, se sintió llevados propios para dar una respuesta a una necesidad latente de su tiempo. Quiero ofrecer una respuesta educativa a los hijos, a los pobres, en su palabra, que, por la realidad social que se viven, están en la actividad, 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 en la actividad y en la actividad. Nosotros intentamos seguir su intuición, porque por eso existimos, y eso nos lleva a ser, como personas y como institución, muy sensibles a la calidad del poder. Y a intentar, con vitalidad, ofrecer las mejores respuestas a aquellas situaciones que colocamos en nuestro sector. En cada momento, el lugar de la actividad, en la actividad, en la actividad. Como dice nuestro proyecto de visión, es un documento en el que reflejamos quiénes somos y quiénes queremos ser, la SALE se compromete en la construcción de una sociedad justa, solidaria, y de desarrollo de la consciencia social crítica y comprometida de todos aquellos que están dentro de nuestra comida. En clave, decidibilidad creativa a los orígenes de nuestro proyecto, que es buscar respuesta a las realidades sociales. Además, creo que el entorno en el que estamos es especialmente privilegiado para decir que nos oficemos y invitamos a oficernos como elemento transformador de esas realidades sociales. Desde el campo de la solidaridad, las prevenidas, la colaboración con otros organismos, la promoción del voluntariado y la aceptación de la interculturalidad en la universidad. Son claves que nosotros estamos muy presentes en la propuesta que hacemos. Uno de los elementos que configuran nuestra propuesta desde el origen es la atención a los más necesitados. Cuando la SALE comienza su propuesta, originamente, en el descubrimiento con otros maestros, tiene un cargo que tiene que ofrecer educación humana, cristiana, especialmente a aquellos que son materiales, que tienen manera cristiana. Nosotros lo hacemos desde el ámbito escolar y fuera de él, y para ello nos ofrecemos un proyecto que intenta agluminar toda esa oferta y que denominamos la SALE de acción social. Que tiene tres ejemplos. Hay un eje fundamental que es la educación que ofrecemos en el ámbito escolar. Todo lo que hacemos de sensibilización, de reflexión, de oferta de experiencia personal, de colaboración personal, de voluntariado, para los niños y jóvenes, desde los dos años hasta los dos años. En la línea de provocar esa transformación social a la que estamos invitados. Hay un segundo eje que nos da respuesta desde nuestras orejas. Tenemos seis ejemplos en todo nuestro territorio, dando respuesta a la realidad autonómica que tenemos. Incluso en Portugal, en Grecia, ya tenemos otra. Y en el tercer eje de la respuesta, en este proyecto, que es el que hacemos desde las obras sobre videoconferencias. Que es lo que presentamos aquí. Es el eje que se visibiliza en las personas que están en ese momento, pues es un encuentro específico para esta parte de nuestra realidad. Son 17 obras que están incorporadas en una asociación que denominamos coordinadora de obras educativas casales. Representan, como complemento, la mirada de nuestro territorio social, el análisis de la realidad y la oferta creativa de respuestas. Se intentamos ofrecer respuestas a los niños, los jóvenes, las familias que están en situación vulnerable, en situación de discusión social, con atención social, con atención social durante y después del tiempo escolar. Ofrecemos casas de acogida, visión de emancipación para los jóvenes. Ofrecemos a personas de nuestro entorno, a la dirección de la vida de su tierra y necesitan sentirse escuchados, comprendidos, acogidos, formados, acompañados, asociación personal y profesional. En estos 20 años, lo que ha crecido en nosotros ha sido estar rodeando no solo asociaciones, que ha tenido no solo la aparición, sino un apoyo y una organización que tenemos que es fundamental. ¿Para qué estamos aquí? Pues estamos para evidenciar que el desafío de la respuesta a toda la necesidad que tenemos hoy, en el mundo que vivimos, no deben existir, o no deberían existir, ofertas aisladas y desconexionadas. Creemos que, si somos capaces de reconocernos y trabajar en red, podremos conseguir mejor nuestros oportunidades. Por eso, hemos querido contarnos, en este encuentro, con la presencia de entidades públicas, la gente que representa, por la que nos representamos, y con la de otras organizaciones de ámbito primado, que están alineadas con estos objetivos. Queremos, en primer lugar, agradecer el apoyo que tenemos de las instituciones públicas, que vamos teniendo un apoyo cada vez mayor, aunque también debemos decir, siempre que compartimos, que ojalá lleguemos a concienciarnos en el que es un ámbito en el que el apoyo económico, social, debe crecer de manera tal, para poder dar respuesta a esa necesidad que tenemos en nuestra sociedad. Queremos aprender de otros, de su trabajo, fortalecer nuestros brazos con ellos, y, por eso, va a estar aquí presente, en ciertos momentos, otras instituciones de nuestro ámbito, que nos van a ofrecer su visión. Y también, evidentemente, va a ser una oportunidad para, como nos salemos, conocerlo mejor, seguir creando brazos, y seguir impulsando los proyectos que tenemos de presente y de futuro. De hecho, vamos a trabajar sobre el plan estratégico para los próximos años. ¿Cuál es el tema de nuestro encuentro? Es mirando al futuro. Nosotros, en la serie, tenemos cada año, para toda nuestra realidad, todos los centros, un lema, en torno a un valor, que es el centro de valores de la trascendencia, no solo en clave religiosa, todos los niveles que podemos tener, y tenemos un tema que es mirar más allá. También hemos tenido, la semana pasada, un encuentro de 230 personas, un encuentro de cultura educacional. Creo que lo que tenemos hoy, que es mirando al futuro, es una oportunidad. En nuestra realidad, la saniana, la cultura educacional, que clave la atención a aquello que van a necesitar, está presente, y está en nuestras manos el que siga creciendo. Los educadores que tenemos aquí, y otros muchos que no han podido venir, son gente que está muy identificada, y que esa cultura educacional la van implementando económicamente. El reto es ser mensajeros de la cultura institucional en favor de los ordenables, y de dar sentido en este encuentro que lo hago de nuestra vida personal. Así que, bienvenida, y espero que nos vemos en este encuentro. Gracias. 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 Bueno, y ahora, según la palabra del hermano José Luis Garza Mora, yo he citado de esta siguiente en la clínica de la palabra para que nos piden un aplauso. Buenos días, María Pilar, muchas gracias por estar presente aquí. Gracias también a todos vosotros por estar presentes en este encuentro, que es el cuarto. Yo os voy a contar, empezar contando una historia. Quisiera que, a contar esta historia, vosotros pensáis en vuestra propia realidad de donde estáis, pero también en vuestra propia realidad personal. La historia es así. Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida, y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría convencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Me parece que os suena todo esto. Su padre, chef de profesión, preguntando, la llevó a su lugar de trabajo, llenó tres recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Pronto el agua de cada uno estaba lloviendo. En uno colocó patatas, en otro un huevo y en otro, café. Los dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó pacientemente preguntándose si estaría haciendo su padre. A los veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las patatas, las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café. Mirando a su hija le dijo, hija, ¿qué ves? Patatas, huevos y café. La hija acercó y le pidió que tocara las patatas. Ella lo hizo y notó que se desafía en su mano. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó una consistencia más fuerte que al principio. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija le preguntó, ¿Papá, qué significa esto? Él le explicó que los tres elementos habían soportado el mismo ambiente, agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma muy diferente. Una patata, consistente al principio, después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, frágil, se podía deshacer el agua. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior había adquirido una firmeza distinta del principio. Pero el café, ahí el café, era único. Después de estar en el agua hirviendo, había cambiado la agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó a su hija. Y el padre siguió, cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una persona que parece fuerte, pero que cuando la adversidad te llega, y el dolor te toca, te vuelves débil y pierdes su fortaleza? ¿O eres por el contrario, un ser que comienza con un corazón maleable? ¿O serías un espíritu fluido, pero después de una incomodidad, un mal día y un revés con tus alumnos, o incluso una muerte, una separación, te has vuelto rígida, incapaz de cambiar, dura contigo y con los demás? ¿O eres como el café? El café ha cambiado al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor, lo ha cambiado. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor sean mejores. Hasta aquí la historia. Reunirse estos días en el ámbito de la SAI, nos dice que apostamos por un determinado tipo de alumno que nos necesita. Ellos, no nosotros. Son la causa de nuestra presencia aquí. Y por ellos queremos aprender, compartir, diseñar estrategias, aunar esfuerzos, proyectos. Son la razón de nuestros desveros. ¿Acaso también la razón de nuestros cabreos? Y ellos, y por ellos cada día, nos vamos dejando la piel. Casi nada. Por ello, mis palabras, en este momento, quieren ser también de agradecimiento, generoso a todos vosotros y a todos los que con vosotros trabajan y comparten este futuro mejor para todos estos chicos y chicas que atendemos. Todo porque prestáis un servicio inestimable a la visión lasaliana que vamos haciendo juntos, hermanos y seglares. O al menos intentamos hacer realidad esas palabras de Juan Bautista de la Salle que ya en el siglo XVII nos decía este instituto, esta realidad que estamos llevando adelante es de grandísima necesidad. Pero en todo este proceso tenemos un peligro que no me resisto a comentar. Podemos caer en la tentación, si no estamos atentos, de colvarnos una medalla por el servicio que hacemos como si lo nuestro fuera de héroes. Hombre, algo de eso sí que tiene. O bien pasar al libro de la historia. Bueno, probablemente a lo mejor en el futuro también alguien nos recuerde. Aunque es verdad que lo que hacemos con estos muchachos tiene madera de héroe. Pues gracias de nuevo a todos otra vez. Y no podemos olvidar tampoco en este momento pues esas palabras del buen maestro, el mejor y más cercano, reflejadas en ese evangelio de Lucas que al final nos dice a cada uno somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Llevamos ya un tiempo fecundo en coordinación unas obras con otras. Ha sido un esfuerzo generoso, constante, que nos ha dado ilusión y ha unado criterios a la hora de implementar nuevas habilidades con los alumnos y alumnas y aprovechar las facilidades que podíamos darnos trabajando juntos. Gracias también a la Administración Educativa que en algún momento también nos hace ese favor de ir apoyando todo aquello que nosotros vamos haciendo. Y por supuesto, no le hemos perdido la cara aunque sea un poco ingrato a eso de rellenar papeles y hacernos presentes en convocatorias de encontrar resquicios para que nuestros chavales tuvieran lo mejor y nuestras obras respondieran de la mejor manera posible a eso que nos desafiaban nuestros chicos y chicas. Y desde nuestro trabajo callado de cada día a veces ingrato volvemos de nuevo a mirada como servidores de esa misión a un maestro de Nazaré que nos invita a echar de nuevo las redes al otro lado de la barra. Y decimos, jo, que ya hemos estado toda la noche pescando. Sí, hemos hecho todos los esfuerzos y no hemos dado lo mejor con la tecla hacia ese muchacho que se nos pierde intuimos que acaso cansados, asqueados de no haber tenido éxito pues a lo mejor aparecen estas frases para nosotros de una manera repetida ya no merece la pena estamos hartos que hemos hecho ya a otro perro con ese hueso incluso, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado a veces son expresiones que podemos decir vete tú a saberlo. Bueno, hace poco falleció el Gene Sertan era el último astronauta que me hizo la luna al recordar los éxitos y las penurias de aquellos viajes y aquella frase que ya se hizo popular que os son, tenemos un problema sabíamos que había que poner toda la carne en el asador para resolver las situaciones complicadas al menos para que aquellos hombres no se quedaran probados allá arriba así hemos tenido además la oportunidad de ver esa película también admirablemente interpretada por George Clooney y Sandra Bull, Gravity al pasar a esas escenas al menos a mí se nos escogía un poco el corazón a ver cómo se gestionaba una situación difícil en un medio adverso que no controlábamos del todo o cuando ya más lejano aquellos astronautas del Apolo 13 el día 13 de abril de 1970 cuando la catástrofe explota un tanque y se queda sin agua, sin oxígeno, sin calefacción y sin luz y sólo están a 320.000 kilómetros de la Tierra pues todo el entrenamiento, todas las cosas que habían hecho ahora toda la preocupación era cómo hacemos para volver, para hacerlos volver sanos y salvos estos tres astronautas y desde la Tierra el jefe de la misión Jim Crans en el centro Kennedy les dijo a los miembros que trabajaban en Tierra casi gritando en ese momento duro de la misión todavía no hemos perdido a nadie en el espacio y no lo vamos a perder no lo vamos a perder, no lo vamos a perder lo repitió tres veces confiando en sus posibilidades y en la profesionalidad de los ingenieros y hoy cuando recordamos de qué medios técnicos se servían allá en el año 70 comparado con el año 2017 con estos 47 años que han pasado nos llevamos las manos a la cabeza para decir cómo fue posible que volviera esta gente quizá la aventura que emprendemos cada día con nuestros muchachos no tenga estos visos de cierta tragedia pero creo que sí tiene mucha relación con lo del salvamento nos toca liderar este proceso y podemos repetir lo mismo que hizo el jefe de la misión no nos vamos a perder es verdad que hemos trabajado y seguimos trabajando duro para que eso sea la realidad cada día no es nada nuevo pero mirarnos hoy a la cara a unos a otros yo creo que nos ofrece ese plus de generosidad de confianza en nosotros de profesionalidad en lo que emprendemos que nos permite encontrar soluciones a dos problemas buscar nuevas formas, maneras o estilos de educar o simplemente consolándonos pues lo que estos chicos nos ofrecen es un inestimable desgaste personal y total en cualquier caso gracias por vuestra presencia y por vuestro trabajo acaso los muchachos que educáis pues no se van a agradecerse a agradeceros o servido no por mala voluntad quizá por descuido acaso porque pensaban que era lo que teníais que hacer hoy ninguno de los que estamos aquí los vamos a olvidar ánimo y no os canséis de educar y de hacerlo aunque cueste también en cristiano porque da más sentido a las vidas merece la pena aunque sea libre nadie se nos ha perdido y nadie se nos va a perder según felices días gracias 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 Miguel vamos a la palabra ahora a la general de servicios para la infancia como el tiempo se nos ha cortado voy a ver un fin también un poco en la introducción creo que lo fundamental es que según voy a contar ahora es una persona muy adecuada para la misión que se le ha sido colegada porque es un gran confedero del ámbito que le toca ocuparse el licenciado Andrés y criminología no 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 bueno bueno buenos días a todos la verdad es que es un placer estar con vosotros me ha encantado todo lo que he oído y yo lo amo también Yo antes la juez, y sigo siendo juez, cuando termine volveré a mi juzgado, y sabéis que los jueces nos dedicamos más que nada a escuchar, para después resolver no hablar, y resolvemos con autos, providencias o sentencias, o sea que un desastre. Yo sí me voy a presentar, pero no con todo eso, yo empecé a trabajar muy joven, creo que de verdad el trabajo dignifica y nos ayuda en todos los sentidos, y por mis creencias personales estoy muy cercana a muchas personas, entonces os conozco, sé que os sois, y cuando leí el programa, pues tenía verdadero interés en deciros unas palabras, que os lo digo ahora al principio y en realidad al final, seguir luchando, seguir trabajando, es que os necesitamos todos, toda la sociedad. Hace día un puesto en la política, porque me ofertaron impulsar y ayudar en unas leyes en las que creo, si no yo hubiera seguido siendo juez, poniendo mis creencias que estaba muy feliz. Pero me hablaron de la pobreza, me hablaron de una ley integral para la familia, de protección de la familia, no solo menores de infancia, sino también las personas en situación de vulnerabilidad, las personas mayores que también atraviesan una situación muy delicada en los núcleos familiares e institucionales, me hablaron de potenciar también una ley, impulsar una ley con el tema de la violencia de los niños, me hablaron de modificar la ley de familias numerosas, que es una posibilidad real de que llegue a cada familia una ayuda un poquito mayor, me hablaron de cosas que me gustaron, y por eso me fui a dejar mi puesto de trabajo en el que llevaba muchos años, sido juez de familia y muchos años, y llevaba ya cuatro años en la sala de audiencia, resolviendo temas de familia, menores y personas con la capacidad de obra modificada, que es como a mí me gusta llamarlas. Entonces todo eso me hacía ver no solo el asunto concreto que tenías que trabajar, sino todo lo que había detrás de cada una de las unidades familiares, y toda la necesidad que había de impulsar otros trabajos. Es porque esa es mi presentación. No me importa decir, lo digo con mucho gusto, que soy creyente, que procuro hacerlo bien, aunque no lo consigo muchas veces, pero que trabajo por ello. Y que confío muchísimo en todos los que estáis dando ese ejemplo trabajando en estas materias. Vuestro programa con el estudio de la pobreza, con el estudio de un plan estratégico, me conquistó. Y a otras cosas no puedo ir a todo, porque me invitan a muchas cosas, quieren que conozcas, que participes, que estés desde los políticos, hasta no puedo ir a todo. Selecciono y que selecciono lo que me da fuerzas para trabajar cada día con la pobreza. Y vuestro programa me conquistó. Ese mirar hacia el futuro y no solo regolearme lo que está mal, sino buscar esas pequeñas soluciones, pienso que es un camino en el que tenemos que trabajar todos. Si sabéis conclusiones sobre el tema de pobreza, o sobre nuestro plan estratégico, os pediría, por favor, que me las hicierais llegar, porque de verdad las voy a leer y las voy a tener en consideración. Somos muchas las personas que trabajamos, que impulsamos estos temas, y no podemos dejar que ese pesimismo que muchas veces en nuestra sociedad se apodere de nosotros. Tenemos que seguir luchando día a día y cada vez más. Así que solo felicitaros, felicitaros por ser capaces de estar aquí y trabajar. Felicitaros por el objeto de vuestro trabajo. Deciros también que antes se me olvidaba que estamos trabajando en un reglamento del voluntariado que está muy avanzado. Y también tenemos que empezar a trabajar en el reglamento del tercer sector. Ese, la verdad, vamos a empezar. El voluntariado se trae primero y después empezaremos a trabajar seriamente en el tercer sector. ¿Para qué? Pues para que también sirva de ayuda. No con ánimo de crear más burocracia, ni crear más situación de conflicto para muchas eleges. Ayer me decía una organización que se conoceis, me decía, nos estáis cargando de burocracia. Digo, no es esa la finalidad. La finalidad es poder trabajar con mayor transparencia, con mayor claridad y que la sociedad también sea consciente de todo lo que estáis haciendo y estáis entregando. Y con esas simples palabras, no digo esas cosas tan bonitas que habéis dicho vosotros, pero que sepáis que estoy con vosotros y que cualquier cosa que queráis, un teléfono de la dirección, está a vuestra inscripción. Bueno, yo no voy a juzgar en la calidad de las palabras. Lo que está claro es que hoy día se nos dice que algo tiene sentido que hay una acción cuando hay una acción. Y yo creo que eso va a conseguir. Es decir, creo que has sabido transmitirnos lo que para nosotros es fuente de energía y también de uso. Y muchas gracias por ello y por manifestarnos un poco la sintonía con nuestro trabajo, con nuestra misión. Iba a decir una cosa, pero no la voy a hacer para acabar. Tiene que ver, fundamentalmente, para decir, nos hemos leído lo que viene en las funciones de la web. Bueno, y hay bien resacado y creo que en algunas de ellas estamos en sintonía por lo que hacemos o por el reto que tenemos. Y en otras, como os he señalado, es decir, que estamos a disposición no solo para recibir, sino también para dar. Y para poder aportar lo que desde nuestra visión podamos hacer. Así que contamos con esa cosa también de recibir, repito, de aportar. Y seguro que encontraremos aquí mucho para profundizar en el conocimiento. Así que nada, un placer y muchísimas gracias por haber sido ofrecedido a vosotros. Gracias a vosotros. Y hacedme llegar a los coches. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!